Terminó con el cuerpo lleno de golpes y aún presa de los nervios Adela Rodríguez de 23 años. Nos cuenta cómo fue arrastrada a 50 metros por un grupo de delincuentes que intentaban arrebatarle la cartera. Yo estaba caminando y al sentir esto del chico que me estaba jalando, pues yo le di ya prácticamente el celular porque se lo llevara. Pero a él no le bastó eso, quería la cartera, como sea quería mi cartera donde estaba ahí, pues el dinero. Pero no, y yo como era mi único sueldo, lo tenía que agarrar y gritaba y él seguía jalando, seguía jalando la cartera. Sucedió en la avenida Las Gaviotas en Chorrillos. Adela acababa de cobrar 700 soles por sus servicios como psicóloga en un colegio cercano. Apenas tiene unos meses viviendo en Lima, a donde llegó para continuar sus estudios. Me siento muy asustada, yo vivía antes en Ayacucho, estoy aquí desde julio y que pase esto pues no me hace sentir cómoda. Afortunadamente un grupo de transeúntes le brindó auxilio y alertó a la policía que unas cuadras después logró la captura de los zampones. Se dieron a la fuga. Ante esto habían dos motocicletas que estaban siendo conducidos por dos policías y fueron alertados de esta situación. ¿Por qué te acabó la joven usted? Yo no te acabó nada. ¿Ah? ¿Usted estaba en la mototaxi? ¿Por qué te acabó la muchacha? ¿Cómo le hicieron embarazada? ¿Era menor de edad? ¿Por qué te acabó la muchacha? Se trataba de una banda delincuencial llamada Los Malditos de la Campiña. Entre ellos estaba una mujer embarazada que bien pudo poner en riesgo a su bebé en la huida. Ellos se han obligado. ¿Tú estás embarazada? ¿Cuántos meses tienes? ¿Cuántos meses tienes? Dentro de esta banda, como le dije, había una mujer que estaba en estado de gestación y en otro momento se encuentra en un hospital porque ella aducía de que se sentía mal. La policía logró recuperar todo lo robado, pero no la tranquilidad de esta joven que pudo resultar con heridas de gravedad.